Hace tiempo que hablamos de los temas relacionados con Gil Pérez, este hombre que está en la cárcel porque está acusado de haber matado a su madre y a su tía. ¿Lo bañaron, Seba? Así es. Hacía años que no se bañaba, según sus propios abogados. Lo bañaron a la fuerza y ahora sus abogados están denunciando tortura. Un ave ascorpu que quizás para muchos se puede llegar a prestar o puede llegar a rayar lo risible, para los letrados aseguran que esto se trata de una tortura porque esta persona es un paciente psiquiátrico que tiene fobia al agua. Esto lo habrían determinado los psiquiatras del cuerpo médico forense, según lo que dicen los letrados, y por lo tanto esto calificaría como una tortura para una persona que no puede, que es totalmente sensible al agua, no solamente por el hecho de su enfermedad, básicamente su cuadro psiquiátrico, psicológico. Esto es suficiente para que ellos entiendan que se trata de una tortura. Y por eso es que han pedido, en base a este ave ascorpus, ya sea el traslado a una institución que esté acorde a las necesidades de una persona, de un paciente psiquiátrico, es lo que dicen los letrados, o bien que se cese con la actitud o el hecho, es decir, que se lo deje de bañar. El tema es que él comparte, digamos, espacio con otros presos también, ¿no? Y también con los guardiacárceles que están en las inmediaciones de él, inclusive durante los traslados. Tenemos entendido que varios guardiacárceles la pasaban muy mal por el olor que despedía este hombre. Según algunas fuentes no oficiales, hasta el momento lo que se ha dejado trascender por algunas fuentes, como decíamos, que lo hacen a manera off the record, habría sido una mañana muy complicada la del día miércoles para esta persona, para Gil Pérez. Al parecer habría amanecido en unas condiciones muy realmente graves, porque esta persona se encontraba con excrementos. Con sus propios excrementos habría amanecido en estas condiciones y por lo tanto los propios presos, los propios reclusos, habían pedido que se lo bañara porque era una situación insostenible. Esto habría sido el motivo por el cual enfermeros, en base a la supervisión de los médicos del servicio penitenciario, habrían tomado esta decisión. Esto último es una de las hipótesis por las cuales se habría llevado a cabo el baño de Gil Pérez. Pero para los abogados no les conta y dicen que para ellos califican de una tortura. Recordemos también que ya ha habido situaciones similares relacionadas con excrementos, también se orinó en plena audiencia. En otras oportunidades dentro de la celda donde él estaba alojado también habían encontrado, digamos, excrementos en las paredes. O sea, todos los relatos que vos has traído por parte de fuentes oficiales. Claro, no estamos hablando de una persona que la hayan bañado simplemente porque estaba en malas condiciones de higiene normales, como nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en torno suyo. Estamos hablando de una situación muy particular que se está hablando desde la penitenciaria que amerito un baño que ha sido interpretado por los letrados como una tortura. Por eso es que el juzgado penal colegiado número 2 va a tener que aceptar o rechazar este habeas corpus y decidir. ¿Es posible ser trasladado a una institución psiquiátrica de complejidad, de alta seguridad o básicamente lo que se le va a ordenar al servicio penitenciario es que no sigan adelante con este tipo de acciones que dañaría psiquiátrica y psicológicamente al hombre acusado de la muerte de las hermanas israelíes? Tuvimos la posibilidad de esta mañana de hablar con su abogado defensor quien detallaba esta situación que ha generado una crisis nerviosa e incluso la amenaza de un suicidio. Nosotros presentamos una acción de habeas corpus para proteger la integridad psicofísica de Gil Pérez. Ellos saben que él tiene fobia al agua, tiene hidrofobia y nosotros nos llamó muy exaltado diciendo que se iba a suicidar porque lo habían bañado. Ocurrió el día miércoles pasado. Lo esposan, él sale esposado y ahí lo han golpeado, lo han tirado al piso y lo han llevado a bañar a otro lugar. Lo que pasa es que los psiquiatras todos han determinado que él es una persona psiquiátrica, un paciente psiquiátrico, no puede. Tiene una patología con respecto al tema del agua. Lo que nos dijo es básicamente que va a dejar de comer y que se iba a dejar morir, eso nos dijo él. Nuevamente hemos solicitado que a él se lo lleve a un establecimiento adaptado, ya sea a un establecimiento psiquiátrico de máxima seguridad, que tranquilamente podría ser, o un establecimiento, digamos, psiquiátrico de acá. Están evaluando incluso, Daniela, en estas horas, sus abogados defensores, la solicitud de que esta persona sea internada en una institución de Buenos Aires, que sea trasladado a Buenos Aires. Porque vos recién decías una institución psiquiátrica de máxima seguridad. ¿Eso no existe acá? No, no existe. Claro. Porque el SAUCE no están dadas las condiciones de seguridad, según lo que interpretan los especialistas, para tener a una persona acusada de asesinatos y de estas características, un hombre de estas dimensiones, con conocimientos como tiene Gil Pérez. Bien. Y el fiscal Fernando Buso hizo una presentación en relación al juez Marte Arena. ¿De qué se trata? Y está relacionado también con este caso, ¿no? Relacionado con este caso, claro. Claro, porque el fiscal Fernando Buso es el investigador en esta causa. Ha habido una serie de apelaciones y de pedidos por parte de los abogados de Gil Pérez, en donde ha tenido que resolver este hombre que vemos a la izquierda, el juez Eduardo Marte Arena. El juez que hace muy poquito tiempo tuvo una importante definición de su opinión para con respecto a la prisión perpetua. Pero el fiscal Fernando Buso entiende que debería ser apartado de la causa, no precisamente por esto, sino porque él planteó que ha habido una serie de diferencias que pueden plantear un enfrentamiento casi a nivel personal entre Buso y Marte Arena. Marte Arena hace muy poquito tiempo en algunas audiencias le advirtió que Buso estaba muy cerca de poder ser sancionado por una serie de acciones que el juez entendía que estaban más allá de su autoridad y que se había extralimitado Buso. Por eso se ha generado un cierto enfrentamiento que hizo que el fiscal Buso pidiera que se lo apartara de la causa, pero no, en el día de hoy ha sido rechazado, todo va a seguir tal como está. Buso investigando, juez Marte Arena definiendo sobre algunas acciones y apelaciones que han presentado por parte de la defensa de Gil Pérez.